Buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de la Facultad de Poesía José Ángel Valente. Hemos tenido un parón agradecido, necesario, en el verano, pero tenemos que volver otra vez a Andada y de nuevo otra vez que activar un poquito este mecanismo de la poesía que a veces se nos duerme. Con la lectura de hoy de Julieta Valero, que tengo aquí a mi derecha, que tengo el honor de presentar y el gusto también de poder escucharla en directo, terminamos una parte de lo que es este primer año de la Facultad de José Ángel Valente. Es el último recital al uso que vamos a tener, ya en el mes de febrero comenzamos con Chantal Mayar, después tuvimos a Olvido García Valdés, después tuvimos aquí en este mismo espacio una experiencia un poco, podríamos llamar psicotrópica con Ángela Segovia y su manera especial de presentar la poesía. Estuvimos aquí a Pablo García Casado. En la Universidad hemos tenido diferentes encuentros con editores como Toño Jerez, como Elena Medel, de la Villa Varsovia, Toño Jerez de la Oficina, está también aquí otra de la Alma Mater de ese proyecto tan necesario que tenemos en esta ciudad. Fabio de la Flor, de Ediciones de Lirio, de Salamanca. Tuvimos una mesa redonda también de otros formatos poéticos donde estuvo la propia Ángela Segovia o Antonio Rodríguez de la revista Cocoro y nos explicaron que la poesía es múltiple, es mutante y es absolutamente infinita, hay muchas formas de afrontar lo poético y aprendimos mucho con ellos, aprendimos mucho con ellas. Tuvimos a Ramón Buenaventura el mes de mayo, uno de los traductores imprescindibles no solamente de la poesía, cosas como por ejemplo Silvia Plath o Arthur Rambó, del que hoy se cumple el aniversario, no sé cuántos años hace que nació, hoy es el cumpleaños de Rambó, por lo tanto estamos de enhorabuena, estamos de cumpleaños, estamos de fiesta y sin Ramón Buenaventura muchos de nosotros no habríamos leído a Rambó, no habríamos leído ese Rambó ni a Silvia Plath ni a novelistas como Don de Lirio. Bueno pues Ramón Buenaventura vino, lo estuvo hablando, lo estuvo enseñando, lo estuvo haciendo un poquito más sabio dentro de lo tanto que es él. Y así hemos ido pasando los meses, así hemos ido pasando la jornada, las sesiones, esta rara enseñanza de la Facultad Valente. Yo he llegado a un punto también importante con Julieta Valero. Julieta Valero va a ser la última poeta que va a disfrutar este año en nuestra facultad porque a partir del mes que viene vamos a tener otro formato intensivo en homenaje al patrón un poco de este proyecto que es José Ángel Valente. Adelanto un poquito el asunto, vamos a tener diferentes mesas redondas, una cada semana, donde vamos a hablar del pensamiento de José Ángel Valente, un gran especialista que conoce muy bien cómo pensaba y cómo entendía el mundo en toda su complejidad el poeta gallego. Tendremos una mesa donde se hablará también de traducción, la traducción Valente y la traducción, y contaremos con traductores de Valente que nos dirán cómo Valente también trasciende el propio idioma en el que escribió. Y tendremos también un día donde contaremos con autores que de alguna manera se han visto influenciados, reconocen esa influencia de Valente y nos mostrarán su propia obra. Ese día que será quizá lo más parecido a lo que tengamos hoy, tendremos a tres poetas leyendo sus textos, conversando con el público, vendrán Jordi Doce, Agustín Fernández Mayo y Ala Asadas. Tres poetas bastante prestigios, muy reconocidos, muy diferentes, además en sus poéticas y en su humanidad de acercarse también incluso a ese universo valentiano del que estamos viviendo aquí de alguna manera. Eso será el mes de noviembre, vamos a tener un mes de noviembre muy intensivo que acabarán con una jurídica flamenca. Lo anticipo ya como las que le gustaban a José Ángel Valente. Pero hoy tenemos este evento, aquí tenemos a Julieta. Julieta Valero es una poeta madrileña, de la generación de las poetas nacidas en los 70. Es una de las referencias ineludibles, así lo entienden muchas de las antologías o de las selecciones de poetas más serias y más rigurosas que se han hecho en los últimos años. Así lo entiendo yo, como lector, ha ido construyendo un universo poético que ha ido creciendo también desde libros que se han ido presentando sin presas, sin necesidad de tomar atajos también para decir lo que tiene que decir como lo tiene que decir. Y ha ido construyendo un mensaje poético bastante... empezaremos diciendo que es riguroso. Una poética valiente, abierta y moderna en el sentido de que ha sido capaz de celebrar un discurso que es una poética. Partiendo de la vivencia cotidiana, subivarla hasta... Perdona, porque llevo tres días con gripe y estoy un poquito de aquella manera. Llevarla hasta puntos de una realidad poética bastante reconocible. Se habla muchas veces de que hubo una época en la poesía española, la poesía más joven de John Ashbery, el poeta norteamericano, parece que caló en muchísima gente. Y yo creo que, y esta es mi opinión, de toda la gente que intentó de alguna manera reflejarse en el espejo cóncavo de John Ashbery, la única que lo consiguió realmente con un lenguaje propio, sin caer en la imitación y sin caer en el simple fetichismo del gran poeta, fue Julieta. Yo creo que Julieta, en la elección de John Ashbery, en mi opinión, y es una gran elección, ha sido la única poeta que ha conseguido realmente integrar eso en un discurso propio, en un lenguaje tan reconocible como auténtico. En su trayectoria lo vamos a ver, vamos a hacer un repaso de su obra, más o menos, y veremos cómo Julieta parte de lo concreto, y de lo concreto a veces de la vivencia personal, a las cuestiones de actualidad, incluso de inminencia política que tanto tenemos últimamente. Y eso lo hace desde una apuesta atrevida por el lenguaje, por el rigor y la construcción de significados y significantes que a veces chocan entre ellos y que producen un mensaje extraño, extrañante y necesariamente poético. Yo tampoco voy a decir mucho más entre otras cosas porque me cuesta trabajo hablar. Así que os voy a dejar con Julieta, que yo creo que es un lujo, un lujazo tenerla aquí con nosotros. Para mí, una de las cosas de las que me siento infeliz de haber iniciado este proyecto con Isabel es que he conseguido traer autoras, fundamentalmente, porque hay una de las apuestas, hablábamos muy bien la comida, de ese cierto sesgo que se da en toda sociedad, pero también en la literatura, también en la poesía, ese século patriarcal, un poco machista. Bueno, una de las apuestas que tuvimos muy claras cuando iniciamos este proyecto es que queríamos traer poetas, mujeres, de gran calidad y apostar por eso. Una forma de visibilizar lo que además es evidente, que las mujeres escriben muy bien y que algunas de las mejores poetas que hay en este país las hemos traído. Hemos traído Olvido, hemos traído a Chantal Mayar y tenemos a Julieta Barriero con nosotros. Yo creo que es un lujo y vamos a disfrutar. Buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias al ayuntamiento que cede este espacio tan hermoso. Vengo de conocer la Casa del Poeta, que me ha impresionado un montón y la verdad es que es un regalo para mí estar un poco bajo en esta ciudad que no conocía, que tiene un montón de sorpresas que se han ido desgranando en las pocas horas que llevo, pero intervenir bajo el auspicio de Valente y luego formar parte de este ciclo que realmente, eso para mí es un honor, porque que mis predecesoras sean Olvido, García Valdés, Chantal Mayar y que luego vaya a venir a las salas Jordi Doce, me siento el jamón polizón de un sándwich verdaderamente, que si yo hubiera tenido que diseñar el ciclo podría perfectamente haberlo hecho así. Muchísimas gracias, por supuesto, a Isabel Jiménez Caro y a Raúl V por esta labor que hacéis por la poesía, a la Facultad José Ángel Valente y a la Universidad de Almería, que están detrás de esto. Me ha hecho un piropo muy bonito así en términos, he dicho cosas muy hermosas, pero bueno, hablar, se está nombrando a grandes poetas, has nombrado a John Asbury y poder aparecer o emerger de toda la gente que se está nombrando con un lenguaje supuestamente propio, que yo no sé si lo tengo, pero que en todo caso el espacio para mostrarlo me lo habéis cedido hoy, pues de verdad, de verdad que para mí es precioso. Voy a hacer un recorrido por lo que he ido publicando y un poco un pequeño trazo de lo que yo he ido descubriendo, de por dónde me ha llevado el trabajo con la escritura y con la vida. Y sí quería anotaros antes, no por un plurito, por un afán de hablar de mí, sino para situar un poco mi poética, como entiendo yo en líneas muy, muy básicas, la poesía, porque creo, lo que decía Raúl, que la gente de Cocoro lo había traído aquí, pero bueno, creo que la poesía es un concepto que se desplaza, afortunadamente, como el del amor, como el de belleza, es decir, que es inasible, que nadie pueda adueñarse de él. Yo, por supuesto, tengo mi noción que siento con una enorme certeza por dónde está lo poético como lectora, lo que me interesa, lo que busco y como persona que escribe, pero según pasan los años, intuyo que las dudas y la certidumbre de que es múltiple la percepción de la poesía y de lo poético y que no se puede adueñar nadie de ella, pues me hace pensar que en ese sentido no me estoy volviendo imbécil, según me hago mayor. Es decir, que yo os traigo una poética de las infinitas que hay, y en este momento creo que muchas muy buenas en el panorama actual de la poesía que se hace en castellano y que se hace en España. Yo entiendo la poesía como una función de vida. Quiero decir, no la entiendo como una práctica, como una adherencia, como un oficio del que se pueda vivir, en otras palabras porque sería muy ingenuo, pero creo que es algo anterior a lo genérico, incluso anterior a lo literario. O sea, entiendo la poesía como una expresión, creo que forma parte de todas las culturas que conocemos, que forma parte de la condición humana la necesidad paradójica de nombrar lo que no puede ser nombrado con palabras. Para eso creo que existe el lenguaje poético. Es paradójico porque, claro, es la única herramienta, el único balbuceo posible para decir lo que no puede ser dicho de otra manera, ¿no? Pero en esas estamos, ¿no? Y en esa tensión también entre la necesidad de partir de un adentro, de la individualidad con la que te han puesto en el mundo, de ese yo que es irrenunciable, pero que también es asfixiante si no lo trasciendes y vas hacia el afuera, ¿no? Y en esa doble tensión de dentro hacia el mundo, en esa ida y venida, entiendo la poesía. El otro día asistí a un debate sobre poesía de gente, escuchando a gente que sabe mucho, estaba Olvio García Valdés, y hablaban de la noción de don, de regalo, en relación a lo poético. Y me pareció precioso y sentí que quería formar parte de eso, ¿no? O sea, los griegos ya hablaban de que el poema era algo hermoso que uno ponía en el mundo. Y ese poner algo en el mundo, ese regalo obliga a una recepción del regalo y, de alguna manera, a una devolución, no tangible, no mercantil, pero una devolución en forma de lectura, de sensación, de opinión, de reconocimiento de que hay otra persona al otro lado. Y que también en esa ida y venida se establece un vínculo, que es lo que sustancia la sociedad, ¿no? Pues también desde ahí entiendo la poesía. Y, bueno, pues, un poco eso, para ponerme un pequeño marco para que me podáis situar, voy a leer un poema del primer libro que escribí, no lo he traído, pero sí una antología que han hecho hace poco y que trae un poema. Yo creo que todo primer libro es como un intento de trascender la subjetividad, que te estás batiendo ahí el cobre, bueno, saliendo, ¿no? Ese primer estadio de salir del embrión de lo confesional, de lo personal. O sea, algunos poemas uno con los años siente que se salvan. Y este que os voy a leer se llama Altamirano 34. Para los muy letreridos, Altamirano 34 es la casa encendida de Luis Rosales. Es la calle de Madrid y la casa donde Luis Rosales escribió ese libro que es maravilloso. Se llama La casa encendida, pero era la casa donde nací yo y donde nacieron mis hermanos. Casualidades de la vida, en mi familia no hay ningún poeta, pero él vivía dos pisos más arriba. Y este poema no tiene nada que ver con él. Me apetecía contarles un poema memorialístico porque por ahí se empieza, ¿no? Un poema de bajadas al parque, de hermanos y de casas cotidianas, ¿no? Y de ruidos de cocina. Una casa en L, como era entonces mi vida, una sola doblez. La del cansancio de siglos cuando subíamos de Rosales, adelantando en las rodillas todas las batallas. Francas heridas de genealogía inmediata, francos dolores. Por el pico y la desgana nos lanzaban dos a dos al baño. El más turbio guerrero gritaba la ignominia y dejábamos el agua hecha cieno, inofensivo. Ropa limpia, raya a un lado y el pasillo violento en sus olores. A las nueve la casa bullía con timbre de mujeres y la diáspora cesaba en torno a la cena. Mis hermanos, Neptunos desbocados, emergían de un patio remoto en su dureza y hendiendo el aire de ritmos tridentinos nos llenaban los platos de gestas en colores. Relato de feroces recreos en los que se elevaba unánime la flor lacerante de las jerarquías. Puro acontecer, tiempo sin cesura. No era entonces necesario tamizar la luz. Un océano apenas hubiera separado el mundo de la boca. Pero fue un instante que estuvimos ilesos. La inminencia de la noche daba a todo gesto un aire terminal. Miedo de ir a tener miedo. Miedo a la tibia delación de unas sábanas que confirmaran la sospechada circularidad de los días. La noche sucedería a la mañana y el cuello de mi madre quizá no estuviera urgente, como un desayuno. Es terrible bucear por vez primera sobre el filón convexo de la espalda. Una cuenta, si se inicia, pierde todo su sentido, yo sé. Iremos abundando en la ciencia de las cuerdas. El cabo de la infancia empieza a trazar su arco imperceptible, ira marina de las culebras. También se comban los años inmediatos y no lo hacen para vernos pasar. Bueno, ese era un poema de ese primer libro. El segundo libro que escribí y publiqué. Yo he tenido la suerte de que he publicado casi todo lo que he escrito. Cuando me siento... Es decir, no es que no haga poda ni limpia, que por supuesto, ¿no? No soy tan insensata. Pero sí, sí, soy concreta. Y cuando me siento a escribir... Es decir, no soy grafómana, no escribo todo el rato. Cuando me siento a escribir ha habido un proceso previo. De modo que casi todo lo que he escrito lo he acabado publicando. El segundo libro que escribí se llamó Los seguidos graves. Y era un intento... Bueno, una necesidad ya de salir hacia la otredad, hacia la fuera. Yo creo que es algo... No es original. Es algo que vertebra la poética de muchísima gente. Bueno, es algo que es la salud mental para todos, ¿no? Pero con mucha conciencia creo que de lenguaje. Traté... Es el único libro que yo he hecho con una especie de proyecto previo, ¿no? De estructura previa. Traté como de patronizar los acontecimientos que nos igualan a nivel humano. Ante los cuales somos, en un sentido muy manriquiano, ¿no? Igual que la muerte, pues nos igualan. Y digo acontecimiento, creo que lleva una cita de Santal Maillard. Quizá algunos estuvisteis escuchándola, pero ella habla muchísimo de la herida y el acontecimiento. Y dice, pero la herida no. La herida nos precede. No inventamos la herida. Venimos a ella y la reconocemos. Es decir, la condición humana genera un espacio al que todos llegamos, por el que todos pasamos y ante el que estamos igualmente desnudos, ¿no? No es solo la herida del dolor, de la enfermedad, de la muerte. Es también la herida del deseo, de la reproducción de la vida. Y es también la herida de la alienación, que es una de las cosas que a mí más me ha ocupado estéticamente, ¿no? Voy a leeros el primer poema de ese libro. Se llamaba Canción del empleado. Es un poema largo. Voy a leer el final, el tercer fragmento. Bueno, yo pienso que los poemas tienen que defenderse solos, pero en inmediata y justa incoherencia. Pues voy a tratar de ayudarlos un poco a caminar conmigo. Es un poema que surge a partir de la entrada en el mercado laboral. Claro, hace 20 años, cuando yo entré en el mercado laboral, podía sentirte alienado y tocado por la desgracia por entrar al mercado laboral. Ahora, lamentablemente, es todo lo contrario, ¿no? Pero es el saber que empiezas a formar parte de un engranaje del que no vas a salir hasta el final, prácticamente, ¿no? Y es un canto de cisne desde la juventud por eso. ¿Por qué yo, o por qué no yo, exenta de ese desgarro por un golpe de azar? Solo es hermosa la salvación del que casi está desconsolado. Solo entiende la salvación el herido grave. Yo respondería con la alegría sin gusano del padre primerizo y del patrón que hay a peces. La del que expulsa su fluido y se ignora un instante. La del reo amordazado y todo era un simulacro. La del minero que reconoce de nuevo el sol. La alegría abisal del animal en su siendo. Esta bula que pido no le vale al atleta del oro. Es despreciada por quien cree en la obra de los hombres y es ignominia para los próceres del progreso. Todos ellos tienen la ira y la razón. Su reino en este mundo y su razón. Si algo me salva, prometo el agradecimiento del niño por su castigo. De los límites por el taur. Del loco por la calefacción. Pero sé que nada me absuelve. Mis padres no son patricios y mi alma recela del vicio fingido y de la quietud de los yates. Nadie va a absolverme. Y no vengo como la princesa de los placeres. No conozco ingenios para volar más alto y hay días en que apenas puedo moverme. No vengo a segregarme de mi prójimo ni a que ponga su medida a avergonzarse ante las perlas de mi sangre. Solo tengo la sangre de una edad y su color promete cansancio y fluye a la caza de ternura. Perdonadme. Mi delito es haber comprendido cómo dibujaron este infortunio. El rostro es una enfermedad. La conciencia una pandemia. Y yo solo pido morir de mis males. Pido espacio para fallecer. Pido que vacíen la habitación de los juegos. Que entre la luz y nadie distraiga el pánico de las paredes. Pido domicilio para la transfiguración porque solo en ella aprecio la palabra casa. Satisfago a la semilla del silencio. Y cojo cariño a la impasibilidad de los árboles. Si alguien me salva de esta muerte por jornadas, prometo confundirle con la salud. Si algo me libra del evangelio de la utilidad, prometo llamarlo causa de los colores, dominio de la imaginación, pan de lo ausente, libertad. Decía que también la herida vital, así elemental, puede ser de otro signo, ¿no? O más claramente gozosa. Todos estos son largos poemas. También de este voy a leer el fragmento final. Es un poema que se llama Deseo. Es sobre el deseo. Esa electricidad que nos hace estar vivos y que nos hace ser lo que somos. Está escrito desde un espacio posterior a la consecución del deseo. Se titula Memoria. Entonces, algo de jornada, de día después tiene respecto al deseo, ¿no? El otoño es una promesa de sucesos y barcos. Una Jerusalén de noches dislocadas. Tiene carreteras solitarias como muslos. Y una luz que invita a la ferocidad y a creer en la belleza de rectas y precipicios. Es mentira su sinfonía de pérdidas verticales, el acuerdo general para el llanto. En verdad se reconoce a octubre por la máscara veneciana y el sexo frotándose las manos. Te hice el amor en cada instante despoblado de cuerdas y de ver. Te hice el amor en cada ocio. Y cuando no lo tuve, te hice el amor en atascos y rutinas, por calles en las que inmóvil corría tras la súbita herida en el pecho, tras el desmayo. Te hice el amor cuanto monte soy capaz. Y fue mi frente un universo que dejaba al pacífico en relato de ciclos sencillos, de agua y cantidad. Hice cuanto pude por arruinarme. El deseo es un hueso al que nadie puso nombre. Cuando encontraba una ruta de las que confié en cien años más de vida, la frecuentaba hasta ser reprendida por los ángeles de una parte y por expertos criadores de mapas y arrojo de otro mar. Eran mis maestros y querían que frecuentara los caminos descubiertos por civilizaciones antiguas. El objeto de mis viajes era multiplicar el aire de aquel otoño. El objeto de mis viajes era encontrar el espejo que detiene al hombre y su triste proliferación de células. No. Mi aventura consistía en retroceder y encaramarme a la cima de mi alma allá, los años 20, cuando amar devenía unidad y desayuno. Porque yo también fui tan alta. Pero no. En verdad partía para salvar la vida. El deseo es un órgano vital, como el arpa en las batallas. Después de este libro vino otro que se llamó Autoría, que creo que está en la órbita de eso a lo que se ha referido Raúl. Con cierta influencia de John Asbury, de los poetas de la Escuela de Nueva York. En realidad, lo que fascinaba o lo que fascina de Asbury, nosotros veníamos de un momento cultural poético en la poesía española, yo creo que muy involucionista. Con muy poca experimentación con el lenguaje, con muy poca inclusión de materiales, donde los espacios desde los cuales se construían las poéticas eran muy autorreferenciales, muy narcisistas. Y donde además había habido un corte en la incorporación de todos los hallazgos de las vanguardias. Las vanguardias que son, y esto no lo cuestiona nadie con los dedos de frente, yo creo que son nuestra tradición. Lo son para toda Latinoamérica en este país durante muchos años. Era poco menos que pecado mortal nombrarlas. Y era hermético y oscuro hablar de incorporar procedimientos subconscientes o de tener en cuenta lo lírico. Que creo que son herramientas fundamentales de cualquiera que trabaje creativamente. El caso es que Asbury y las primeras traducciones que llegaron en DVD de Hefferman, de Jiménez Hefferman, fueron una apertura a eso de internet. Y el poder conectar y leer cosas en tiempo real y conectar con gente que estaba escribiendo en Perú, en Nueva York, donde fuera. Y que se rompiera esa autotelicidad del mundo poético español, todas esas barreras, imposiciones. Pues para muchos fue una liberación. Que el poema incorporara un magma de conciencia amplísimo, incorporara todo tipo de materiales. Y que se liberara, y esto es lo fundamental, de la ansiedad del significado. Eso no significa que uno escriba chorradas sobre las que no tiene conciencia de lenguaje ni conciencia vital, en absoluto. Todos los poetas que conozco trabajan, trabajamos mucho. Pero sí dejar de movernos en un ámbito tan reducido en el que el poema es una información cerrada, construida, unívoca, que yo lanzo. Y ustedes entran o no, según los listos o tontos que sean, la poesía yo creo que va por otro lado. Va por referir espacios donde asentar la condición humana. Y uno pone eso ahí y los demás entran y extraen eso u otras cosas y van a otro sitio y les produce otras derivas. Es un diálogo mucho más ida y vuelta. Asbury supuso eso y este libro está hecho en esa órbita. Se llama Autoría porque también cuestionaba o pretendía deshacerse de esa losa terrorífica y esa mentira de la construcción identitaria y de hacer un yo también inatacable y que puedes predicar sobre él cosas. Y yo soy esto y aquello cuando si hay algo afortunadamente firme pero a la vez dúctil es la identidad. El primer poema del libro yo creo que a nivel de lenguaje todo esto que estoy diciendo con mayor o menor fortuna en los resultados pero se podrá ver. Se llama Domingo resaca el libro albedrío. Asumirse como océano donde pueden acontecer grandes olas y bancos de peces en realidad muy solitarios. El verde más sobrenatural lo perderá todo porque en definitiva el sol es quien manda. El ejercicio de la libertad no existe pero habrá que disimular. Un hallazgo que a menudo sucede en la compra, en el baño. Lo posible es entonces manejar el volumen o tiempo que convienen la exposición, el esponjado, la séptima dermis. La resaca, por ejemplo, desviste la conciencia y acontecen cosas así. Desde mi ventana el vuelo del primer polen permite anticipar abril y germino en la falda o infelicidad de esa mujer que carga niña, periódico, domingo. Luego subo al tren que toda calle propone hacia el pasado y concluyo que la desgracia fue siempre el descrédito del amor, tras lo cual queda el paso a la ternura, el resfriado, la finitud con su ausencia de liguero. Si no se aguanta la intensidad, tres recados aseguran la poda de una vida. Mucho más estimulante que el cuero, la cópula visible o anidar en la secretaria es saberse mortal y pretender compañía. Por mi parte prefiero negociar con la luz y recomiendo la elegancia como férula y techo. Pero hay mil maneras de ponerle la letra a este crimen. En algunas latitudes se limitan a bailar. Ese poema creo que es un poco paradigmático de lo que se pretendía o de por dónde circulaba la escritura en este momento, pero hay algunos textos más claramente tematizados. Este se llama La carencia vista desde Europa. Más que al crecimiento, aspira a variar las formas de tu cordura. Agárrate a ese cuerpo que mirando hacia su trópico te mantiene bien caliente. Para todos los que trabajan, la función del cielo es de viernes a domingo. Detenerse, contemplar el paso de las nubes aún es punto de partida. Madre naturaleza, pero padre mercado. Hemos trocado el deseo por las ganas. Estamos listos, mediáticos. Estamos muertos de escaparate y caballo sin llanura. Al final lo aberrante no es la obviedad de la belleza, sino la crónica de nuestra ceguera, todos tan capaces de procrear. Por otra parte, hay que mantener la conciencia de la cruceta y una botella en cada mano. Ama cuanto puedas. Come muy despacio. Efectúa un único disparo provechoso para tus semejantes. Y no, no es este un texto resignado. Es el dictongo de la sonrisa y la calma. Cuando el vaso se viste medio lleno porque ve a su sed regresar. En este libro hay un poema de algo que yo en esta época no sospechaba, pero que luego ha sido y lo último que os voy a leer tiene que ver con eso. Porque tiene que ver con la revolución de la vida, con la maternidad. Y es un poema que, bueno, que me es grato leer. Se llama Bebé. Que tensión luminosa en la piel, que inminencia de todo porque va a ser. Milagro, pero sencillo. De la fruta como punta de rama. ¿Quién dijera de la rama tales poderes? Otorgar color, movimiento, inauguración perpetua. Inversión del hastío y los lunes, todo es símbolo de gozo. La baba sin idiota. La pena que termina donde la lágrima pierde caudal. El hambre no remite a balanza ninguna, a desafortunados continentes. Todo cuanto duele llega para crecer. Revelación también del parecido y la miniatura. Belleza de lo que pervertirá la mugre vida o de piececito ajado sostén. Que decirte has nacido, resta el calendario. En el brote se posó la eternidad. Era un poemita y de aquí, y saltándome mi propio guión, voy a pasar al último libro que he escrito, que publiqué el año pasado. Se llama Que concierne. Tiene todo que ver el que concierne con lo que ha pasado, con lo que nos ha pasado a todos, con el jarro de agua fría respecto a nuestras sacrosantas instituciones, la transición, los próceres de la democratización del país y los descalabros, los hallazgos y los descalabros que han traído tanto sufrimiento y tanta desigualdad social que parece que no va a terminar inmediatamente. Todos hemos leído maravillosos, por otra parte, y en su momento muy necesarios poemas donde se vehiculaba el lenguaje poético para dar testimonio de denuncia, el realismo social, la poesía social. Desde ahí yo no puedo escribir, no es mi lugar, no es el momento en cuanto a relación con el lenguaje que me ha tocado escribir. A mí forma parte de mi tradición, pero yo necesitaba buscar otras maneras de incorporar lo político, porque creo que la poesía es, ante todo y siempre, un hecho de lenguaje y que uno no puede trabajar con estructuras que no investigan con el lenguaje, que no revolucionan, que no lo dislocan, con las que uno no arriesga y pretender ser arriesgado vitalmente con eso. Es decir, reproducir de alguna manera con las estructuras del lenguaje con las que trabaja el poder, que es uno de los problemas que tenemos ahora. No hay cabezas visibles, no hay dictadores terroríficos a los que enfrentarnos somos nosotros, el poscapitalismo nos ha convertido en nuestros propios explotadores y el lenguaje forma parte fundamental de esa psicopolítica de las corporaciones que creo que es el enemigo común. Perdonad que me ponga así, pero creo que lo poético es función de vida. Este libro trata de buscar otras retóricas, pero voy a hacer un paréntesis y voy a pasar de ese bebé que no era mío a otra cosa que está incorporada en este libro, que es la maternidad. Es el primer libro que publico después de haber sido madre y no descubro la pólvora, obviamente, si digo que la maternidad te transforma sustancialmente. Tu visión del mundo te mortaliza, porque eres mortal a partir de ser padre o madre. A mí antes la muerte me importaba un pimiento. Ahora, pues la vida es absolutamente urgente y preservable y pura. Y luego, además, la maternidad es una impugnación del lenguaje, porque si trabajas con lenguaje, claro, es verlo, ves otra vez cómo nace, ves otra vez, pierdes el habla porque es brutal la maternidad físicamente y vitalmente. Y, además, luego es que asistes a un espectáculo inefable, realmente, de una criatura aprendiendo a nombrar el mundo. Es algo tan emocionante. Entonces, bueno, este libro está también atravesado de eso. Voy a leeros un poema que es una anunciación. Una anunciación, pues como la de la Virgen, pero sin vírgenes. Anunciación. Cuando nos hayamos diluido y el último rastro de humedad y de afecto sobre nuestros retratos. Cuando entonces. Cuando esto. Cuando los objetos no tengan a nadie que los reconozca. O tú y yo seamos un libro y una caja china que ha inventado el silencio. El silencio como perfección del más doloroso de los gritos. Cuando el olvido siga constituyendo al mundo, como es su deber, su composto, su premura. Seguirás de pie en nuestra cocina, escuchando a las cebollas. La frente perlada de generosidad y de viajes al centro de la tierra. La mujer que le lee sus derechos a la belleza. Nuestro hijo ahí. Claro, para la bestia negra y terrible, yo creo que de muchísimos. Me atrevo a incluir a Raúl en eso. Una de las cosas con las que no se debate es con el no confesionalismo. Pero por otro lado, la poesía es metabolización de lo que eres y de lo que has vivido. A partir de este libro, los poemas que cito después y en este, no es que perdiera la vergüenza de introducir elementos autobiográficos. He dejado que se filtraran en la medida que puede ser de interés público, como los partidos Barça-Real Madrid. Quiero decir que en la medida que hablan de la condición humana y que poner fecha y nombres a veces es importante. Es decir, lo que ha pasado en este país ha pasado desde 2008 y hay fechas y nombres clave y responsables y víctimas y victimarios. Y mi hija tiene un nombre. In vitro. Difícil de creer, pero el cielo estará ahí las próximas tres horas y entre sí se multiplican las mujeres para ser localizables. El júbilo de los laboratorios ronda las 7000 elipsis en 2013. Yo es otro, pero resulta ser el propio cuerpo. Ora tan sano que ni lo veías. Ora y labora hoy bajo expectativas de naipe. Y después toca esperar. No hay red social como Natura firmamentando la internacional de los pocos, de los raros, en cuya mesa Ikea de patronatos se hacen pequeños los bragueros y de todo dos cachorros que nadie desea regañar. Y voy a leer un par de poemas más. Uno de estos políticos, como os he contado primero. Nueva minería. Por la hora ventana del mundo, no corre el aire sino la liebre de los datos que te atraviesa el pecho porque es innumerable. Afortunadamente aún hay cáñamo y vacío en ese corazón. Una peseta de cónclave en torno a la quiescencia. La tiene en los valles con el reparto de sol y la siente el presidente en el silencio de quienes no salieron a la calle a protestar por la privatización del llanto y su hipo. Optimismo de la razón. Delirio de la conciencia. El cobre permanece ahí dormido, pero la mina sigue siendo el hombre y ayer golpearán a cuantos se atrevan a rodear el congreso. Mayoría absoluta, el mar, la muerte y las ecografías del porfin. Se busca a los supervivientes de la feria capital. Gustos sencillos, mente compleja. Y para terminar, espero que os arranquéis y que podamos hablar de algo, que podamos comentar algo. Voy a leer un poema inédito, yo creo. Sacar la cabeza de la órbita de la maternidad es físicamente difícil y duro y poéticamente también es costoso. Yo creo que ya estoy viendo más allá, pero lógicamente ha atravesado la escritura estos últimos años. Este poema empieza hablando de amor, hablando de mi pareja y termina hablando de la vida, de mi hija, de lo que sigue, de lo que continúa. Con eso me quedo y con eso termino. Nuestro cuerpo amor sucede exactamente ahora, ese avión sobre el tapiz de la nieve, bola del mundo que nunca así remite, gira. Esa sabiduría pura, muda, no me canso de no ver lo obvio, indecencia siempre morirse, inconcebible ahora que convenzo a esta flor chica del sentido. A su estructura hago el calor, pido que aniden ella la fuerza, caballos, cabellos, cabezas míos, de sobra, para tunelar el sol. Dar, la pasión de mi vida ha sido no imaginarte y que estuvieras en mí. Muchas gracias. Es vuestro turno. Yo creo que puede resultar interesante que establezcamos un diálogo con Julieta. Si alguien se lanza, hacéis la primera pregunta. Pregunta, comentario, apreciación. A mí me gusta mucho el tema de cómo enfocar a lo político, porque se amusa demasiado en este país y, sobre todo, por nombres oficialistas en poesía, por lo que sabe a Casagradas. Y hace algo para mi secretario, porque no ha evolucionado desde el año 50 de las cosas sociales, sigue siendo un poco más fredo. Y me ha recordado mucho tu estilo a Pérez Canemar, a la Pérez Canemar, de bucear en lo político sin ser, sin nombrarlo todo. Pero dejando el significado que hay que dejar, y repartiendo esto. Me gusta mucho todo. Pues muchas gracias. Me va a quedar por abrir un poco. Sí. Me da igual. No sé, es que... ¿Cómo decir lo político, desde lo político? Claro, es que cuando la gente habla de realismo, que es otro concepto que se desplaza, afortunadamente, es que pensar que se puede hablar de una realidad una, unívoca, la misma, para esta mujer, para mí, para vosotros, es de una ingenuidad, después de lo que ha pasado en los últimos 120 años, ¿no? O sea, no sé, en términos poéticos, desde Gamboa como mínimo, pero luego en términos filosóficos, científicos, ¿no? Sabemos que la realidad no existe. Si ahora ya no existen ni el sujeto ni el mundo, se supone, que son todo vibraciones, yo qué sé. Por eso yo creo que hacer cierto... o sea, yo intento... lo que a mí me sale, porque creo que por mucho que pongamos retórica, también hay una cuestión muy pulsional. Tú escribes... todo esto lo racionalizas después, pero escribes de un modo mucho más visceral, ¿no? Y a mí lo que me sale es un realismo de conciencia que mezcle todo eso. O sea, yo soy una sujeta política, soy madre, escribo, hago la compra, tengo momentos sublimes, o sea, soy todas esas cosas, tengo momentos lamentables, soy mediocre, no lo soy... Y mi percepción de la realidad está atravesada, es muy transversal, y está atravesada de luces, de sombras, entonces esa mixtura que yo siento que nos compone y a partir de la cual siento que se puede dialogar y no desde posiciones... Lo cual no significa que uno pueda tener ideas y compromisos claros con las cosas, claro que sí, pero desde esa noción de lo complejo que es todo y lo atravesado que está, ¿no? Bueno, este país existe, cuénticamente hablando, sobre todo, básicamente, por el tema de los masculinos, los hombres, eso es la vaca sagrada, en los medios que están, en los medios que están, en todo sentido, y los que realmente cuando acuden a la ciudad son cuénticamente conocidos, los que son famosos por lo que pasa. O sea, que tú estés aquí hoy y que hagas esas propuestas, me parece muy interesante. Pues a mí que me digas eso, ni te cuento. Sí, en fin, ya lo digo. Gracias. Sí, 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 cuando quieras. Es que me interesa mucho la cosa que has dicho al principio de la poesía, como intento de expresar lo innefable, lo que no se puede decir. Yo también pienso que el lenguaje es un instrumento muy defectuoso para describir la realidad, por lo que sabemos o lo que creemos que pensamos. Entonces mi pregunta es, aún así, a pesar de todo, tú escribes. A pesar de todo, con un poema, probablemente has intentado atrapar una idea, una sensación, una percepción. Cuando lo has captado, digamos, crees que ya lo has conseguido realmente o simplemente que te has acercado a esa expresión, es decir, que el concepto todavía se te ha escapado, que solo te has aproximado un poco, o que realmente lo has aceptado. La respuesta está en tu pregunta, que es muy, muy interesante, que es central. La poesía es una aproximación. Esa paradoja que he nombrado al principio, que solo tenemos... Hay otros lenguajes creativos, por supuesto, pero la competencia lingüística, o sea, la lengua es nuestra expresión más fundamental y con la que nos organizamos socialmente y que todos compartimos, todos tenemos eso, competencia lingüística. Manejamos el lenguaje, seamos personas de humanidades o no, ¿no? Entonces, es lo único que tenemos, es una aproximación, es de alguna manera un grito gutural, que luego se articula, pero es un grito, es un correr detrás de algo que nunca se alcanza, es eso, una aproximación. Es absolutamente defectuoso, pero no tenemos otra cosa. Yo no tengo otra cosa, por lo menos yo. Y podrías pensar en lenguajes alternativos, es decir, que no tuvieran sentido como esto que has dicho de otro tipo de poemas que acuden al inconsciente, a sueños o sencillamente a escritura automática, es decir, ¿podría ser eso una forma de captar también la realidad? Esos son recursos, entre otros muchos, que se incorporan y que yo utilizo. Tampoco mucho, ¿eh? Yo, por ejemplo, he trabajado muy poco con estados de preconciencia, de vigilia, que tengo compañeros y gente cerca que trabaja mucho y muy bien, pero son recursos, entre otros muchos. O sea, yo creo que en el poema se emplean muchas herramientas. En mi caso hay una enorme conciencia de lenguaje. Cuando yo digo, cuando yo os comento lo de deshacernos, yo como lectora de la ansiedad de significado, me refiero a deshacernos de la necesidad de captar, bueno, esa cosa del comentario filológico clásico de tema, desarrollo, nudo, clima, o sea, ese tipo de estructuraciones que lastran absolutamente la creatividad y la percepción de lo poético. Son recursos, pero creo que el poema siempre, o cualquier artefacto, por lo menos lingüístico, no tengo muy claro que esto sea igual en artes plásticas, pero cualquier artefacto lingüístico precisa de un trabajo que lo haga cognoscible para los demás, o sea, que no sea absolutamente hermético, que se pueda entrar. Puedes incorporar elementos, pero mezclados con otros que compensan esa irracionalidad, por lo menos en mi caso. Y creo que las experiencias históricas de escritura automática, netamente automática, su valía es el gesto y el procedimiento, pero que el resultado en sí mismo, si no hay un trabajo posterior, tampoco tiene mucho interés más allá de uno mismo. ¿Isabel? No, quería comentar precisamente por lo que decía este chico y la palabra que ha hecho de aproximación. Escuchando te he recordado en verdad, ha sido que si con varios besos a César Vallejo, a lo mejor porque tú ya nos has puesto un guardia con lo de las vanguardias, que yo creo que es imposible también, además, ¿no? Y me estaba acordando de un, nada, no es ninguna pregunta, es un comentario, de un brevísimo ensayo que tiene precisamente Valente sobre César Vallejo, que se llama Vallejo o la proximidad, pero él juega con aproximación, próximo, prójimo, y cómo precisamente a través de esa ruptura del lenguaje llega a lo próximo, a esa aproximación al lenguaje y al prójimo, que sería la parte política y la parte, nada, a ver, va, va, va. Me estaba acordando de un verso de Vallejo, a cierta absoluta, o sea, yo Vallejo, lo cito, ha sido una influencia poderosa, pero me estaba acordando de eso que dices, tiene un verso de Vallejo que dice, jamás tan cerca arremetió lo lejos. Pues ya está, ¿para qué voy a decir yo nada más? Vallejo. Ha comentado que ha estado en la casa de Ángel Valente y era una casa de la burguesía almeriense del siglo XIX, de finales del siglo XIX, del siglo XX. A mí me gustaría que nos comentara qué sentimientos, qué sensaciones, el sentido de esa visión. Bueno, la casa, la casa es hermosísima, es decir, eso es, ¿no? Más o menos podemos coincidir, es una casa muy bonita. Me ha parecido un espacio muy para un creador, porque siendo una casa luminosa y conectados los espacios entre sí, también es muy estanca. Es decir, como para estar acompañado y solo a la vez, ¿no? Me lo he imaginado a él y a Coral, creo que era con quien convivió fundamentalmente allí. Y cuando bajábamos me han llevado a ver la azotea y la vista que hay desde la azotea, que es muy impresionante, y cuando bajábamos me imaginaba, claro, este se levantaba, desayunaba, bajaba estas escaleras, se metía ahí a trabajar, pero como el espacio de la escalera también está muy vertebrado, ¿no? Tiene como un... es como un aljibe la casa, ¿no? De alguna manera hay algo que la... pues me ha parecido una casa muy para convivir, para creadores que conviven, preciosa, envidiable, me ha parecido una pasada. Y la verdad es que lo he imaginado ahí, ¿no? Yo creo que es un... Alguien me ha comentado antes que el proyecto completo sería un espacio más amplio y que fuera un lugar para la convivencia de creadores, y yo creo que... Creo que los espacios tienen alma, ¿eh? Yo no soy esotérica, pero sí que creo que los espacios pueden... Están hechos en una dirección y no en otra. Por ejemplo, en Madrid, sabéis que se ha generado hace tiempo ya, como espacio cultural, el matadero de Madrid, lo que era el matadero, que es un espacio enorme, y ahí hay un montón de actividad. Está la Casa del Lector. Me perdonen mis paisanos, ¿no? Y toda la gente que trabaja ahí, pero yo un sitio donde han torturado y matado a millones de bichos no acaba de funcionar, y no acaba de funcionar, yo creo, como arteria cultural de la ciudad y algo que no... Pues yo en esta casa creo que funcionaría muy bien algo creativo, ¿no? Es una casa donde se nota que la palabra y la creatividad han estado ahí. Ojalá suceda. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues podrías poner un avión. ¡Qué maja! Luego te van a pedir daños y perjuicios. Vale, pues... Es chiquitín. Nuestro cuerpo, amor, sucede exactamente ahora. Ese avión sobre el tapiz de la nieve, bola del mundo que nunca así remite, gira, esa sabiduría pura, muda. No me canso de no ver lo obvio. Indecencia, siempre morirse. Inconcebible ahora, que convenzo a esta flor, chica, del sentido. Pido, a su estructura hago el calor. Pido que aniden ella la fuerza, caballos, cabellos, cabeza míos de sobra, para tunelar el sol. Dar. La pasión de mi vida ha sido no imaginarte y que estuvieras en mí. Esto último de la pasión de mi vida ha sido no imaginarte y que estuvieras en mí. Es que yo nunca... Hay mujeres que crecen con la idea muy clara de ser madres y que eso las vertebra y es precioso, pero yo no tenía esa vocación, tampoco la destenía. Quiero decir, yo qué sé, no sabía. Pero luego tienes un hijo y es como si fuera es una pasión a la que te dirigías, que lo ha vertebrado todo y que estaba en ti y que no... Era tan brutal que ni la habías visto. En fin. Por terminar con algo vincular que al final es lo que importa. Muchísimas gracias a todos. Gracias.